Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión. El son de la caja anda en la piel de todo el pago, la noche me lleva hasta la copla de los chacos, el surco me da gotas en flor de sus enterañas, mensaje de amor que llega al hombre por la paga. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión. A mi Villa Unión llega el alud de los nevados, cielo de quieto que va a estar cruzando mi mano. Cuando muera yo quiero volver el zumo de parra y en carnaval ser con fraisón para la chaya. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión. Y en carnaval ser con fraisón para la chaya.